Hola, hola a todos. Soy Belén, militante del PTS, de la agrupación Pani Rosas y vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Instituto 39. Estuvimos otra vez acá en la quinta, pero esta vez con mucha bronca, porque otra vez este fallo que salió por Lucía es un fallo más que nos dicen a las mujeres cómo tenemos que salir vestidas, con quién tenemos que estar saliendo. Es por eso que este fallo patriarcal de esta misma justicia del sistema capitalista, porque son ellos los que hacen las leyes en contra de las mujeres. Es por eso que las mujeres tenemos que redoblar la apuesta, porque somos la María Verde que salió a las calles y nos encontramos con un Senado lleno de dinosaurios, un Senado que nos negó el derecho al aborto. Es por eso que tenemos que seguir redoblando la apuesta, porque ya muchos dijeron que nos tenemos que amigar con los panuelos celestes. Y no, compañera, no nos tenemos que amigar, porque nosotras estamos a favor de que las mujeres no mueran por abortos clandestinos. Cuando hay una iglesia que es conciliadora, tenemos un montón de curas violadores. Es por eso que tenemos que redoblar la apuesta, la organización y llenar las calles junto a los trabajadores que estuvieron cortando las calles contra el G20, que están enfrentando los despidos como es en Siam, las compañeras docentes que están en lucha desde el principio de año por su sueldo, que la mayoría son mujeres. Es por eso que nuestros aliados es la clase trabajadora. Los trabajadores junto a la juventud, junto a esta María Verde. Es por eso que desde Pan y Rosa decimos que nos tenemos que unir hacia los sectores que están en lucha. Así que muchas gracias.